Ahora sí, nos dirigimos al balneario La Residencia. Ahí nos espera Fiamma, quien nos va a contar sobre este hermoso lugar y los distintos circuitos naturales que Mina Clavero tiene para ofrecer. Hola, mi nombre es Fiamma, soy profesional del turismo. Nos encontramos aquí en la localidad de Mina Clavero, precisamente a la orilla del río Mina Clavero, que nace en las cumbres de Achala y desciende a través de rocas y quebradas hacia la localidad. Este río, al llegar a la localidad de Mina Clavero, su cauce se hace más tranquilo y sereno, dejando un sinfín de playas para disfrutar en familia los 365 días del año. El río Mina Clavero nace en las altas cumbres y atraviesa toda la localidad. Este curso de agua fue declarado una de las siete maravillas naturales de Argentina. Realmente este río tiene un encanto mágico. Una parada imperdible es ir a su nacimiento. Esta espectacular caída de agua de 102 metros representa el poder de la naturaleza en su máxima expresión. Desde el río Mina Clavero como protagonista, desde la Secretaría de Turismo de Mina Clavero, se desprenden un sinfín de actividades para disfrutar los 365 días del año. Contamos con senderos urbanos de los cuales salimos desde Mina Clavero hacia lugares más naturales. Tenemos sendero Nido del Águila que recorre 5 kilómetros costeando el río Mina Clavero. Llegamos a un mirador y regresamos. Sendero de los Elefantes donde visitamos otro balneario. Y el sendero Pozo de Piedra que también recorremos un arroyo donde llegamos a las partes más bajas del río Mina Clavero donde su cauce al ser más tranquilo tenemos unas extensas playas de más de 16 kilómetros de arenas doradas. Por la geografía del lugar, Mina Clavero ofrece actividades de cicloturismo, tales como el descenso del Julio Césare, el cual cuenta con 27 kilómetros de recorrido donde el turista puede encontrar artesanos oriundos del lugar donde exponen cerámica negra, tejidos, dulces caseros y el famoso tortilla o pan casero con chicharrón. Los invitamos a todos que vengan a conocer Mina Clavero y se lleven un pedacito de nuestra localidad en sus corazones. Y a vos te recomiendo ponerte unas zapas cómodas, gorra, protector solar y llevar la cámara o el celu para sacar muchísimas fotos porque las postales naturales que regala Mina Clavero son alucinantes.